¡Último kilómetro! Richard Carapaz. ¡Vamos, Richi! ¡Vamos! Esta locomotora de Carchi que nos hace soñar y vibrar. Con mucha alegría les cuento que comienza el bamboleo. Último kilómetro para Richard Carapaz. ¡Sí, Richard Carapaz! ¡Es la locomotora de Carchi! ¡El de Tulcán! ¡El de Carchi Ecuador! El que pone a vibrar a Latinoamérica. ¡No mire mucho hacia atrás, Richard, por favor! Concentradito que ese objetivo está claro. ¡Eso será suyo! ¡Nadie se lo va a quitar! 800 metros para Richard Carapaz. ¡Emocionados todos para recibir al ganador de la etapa! ¡Levántate, Latinoamérica! Hay noticias importantes. ¡Última hora! La noticia es que Richard Carapaz va a ganar la etapa del Tour de Francia. Desde el 2020 no acariciábamos un triunfo. Y aquí lo va a regalar Richard Carapaz. Este Simon James trata de tomar un segundo. Ahí aparece a 35. Enric Bach no puede llegar. Está a 51 segundos. Este es un 1, 2 y 3 para la etapa. Otra vez Richard Carapaz. 500 metros para él. Viene sobre pedales entregándolo todo. Sin descanso. Con ganas de dar el toque que estamos esperando. De ponerle la guinda al pastel. Él ya fue líder en la carrera. Ahora va a ganar una etapa. Lo había anunciado. Vamos a buscar una etapa. Le mete todo el poder. Todas las ganas. Levantado sobre pedales para encarar los últimos metros. Va a ganar la etapa Ecuador. Va a ganar la etapa Latinoamérica. Será para Richard Carapaz. Lo vamos a celebrar todos. Con alegría. Con garra. Con entusiasmo. Con mucho amor por la bicicleta. Con mucho entusiasmo por lo que hace. Levantado sobre pedales. Dando alegría a toda Latinoamérica. Un 17 de julio del año 2024. Gana Richard Carapaz. Ganó la etapa. Ecuador. La ganó Latinoamérica. Cuatro horas, trece minutos. Bueno, cuatro horas, seis minutos y trece segundos exactamente para Richard Carapaz. Que ha logrado alzar los brazos después de muchos días intentándolo activo en las jugas. Con movimientos importantes donde se le veía el renacimiento de sus piernas también en esta última etapa. Y aquí lo tenemos, la cámara especial de ESPN hidratándose el campeón olímpico actual. Revalidando también su favoritismo.